Madre Anglé, que vengo con una misión de hacer lo que nadie ha hecho. En tus manos encomiendo la rumba que ahora empieza. De allá de España la grande vino, un misionero una vez. De allá de España la grande vino, un misionero una vez. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta noche. De lo que sí, pues por supuesto para cerrar este programa. De lo que sí, aquí en el cumpleaños de mi niño El Cariabas, mi chamaco El Borrego. De lo que sí, pechando los baños. Así es que vamos a continuar en esta noche, amigos nuestros. Y ya nos acompañan en esta gran ocasión y donde pues tenemos el gusto de poder saludarlos a ustedes. Amigos de estos que están presentes con nosotros en esta gran ocasión. Y donde pues hoy hemos sido invitados a hacer la música en esta noche. Qué gusto, qué placer que pues ustedes nos acompañen en esta noche. Y bueno, pues estamos de regreso con la música. Para ustedes, amigos de esos que nos acompañan en esta gran ocasión. Y por supuesto queremos darle música y sabor en el arreglo final de este programa. Para saludar a mi amigo Cristo del Millón de los Baños. Un saludo para ustedes, amigos de esos que están presentes con nosotros en esta gran ocasión. Salud para mi amigo El Buitre, la banda de la Meche. Tenemos un ratito de no verlo. Qué bueno que nos acompañe mi amigo El Buitre. La banda de la Meche presente con nosotros en esta gran ocasión. Por supuesto, de la misma manera. A toda la gente que viene bailando y gozando con nosotros en esta noche. Vamos a bailar lo siguiente. Algo sabroso para el público que está presente con nosotros en esta noche. Y les vamos a dedicar la siguiente melodía. Lo que tenemos listo y preparado en esta gran ocasión para ustedes, amigos de esos que nos acompañan en esta noche. Y les queremos dedicar esta bonita melodía para reiniciar labores. Por parte del sonido falso para ustedes, amigos de esos que nos acompañan en esta gran ocasión. Vamos a bailar ese tema muy en especial para todos los fantásticos. En especial para Pablito, Mario, Tochito, Pedrín, El Jurino, Memo, Gary, Cuíc, El Toto, El Chimo, Para El Chico, El Bull, El Peñones, Benillo, El Cariaba, Stroke, Simi, Chamaco, El Borrego, Buro Peñón de los Baños, Buro Pancho de Corazón, a mi canadito, toda la banda. A mis canaditos, los tres chaparros, la banda Calacas. Hoy presente con nosotros a mi compadre Pepo. Un saludo, qué bueno que nos acompañe mi compadre Pepo. Está presente con nosotros en esta ocasión para los vatos locos, para el mamá, para el tío y toda la banda. Claro que sí, en esta ocasión, ahorita complacemos a los concaguas en esta noche y nos vamos a ir adelante, pues, con la música y el sabor del sonido. Pancho para reiniciar en esta noche. ¡Vamos a mirar! Vamos a realizar con eso, con mi gente del Peñón de los Baños. Aquí con mi niños, el Cariaba, el Borrego, es su cumpleaños. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Patí de San Juanico! ¡Ay, Patí! ¡Qué bárbara! ¿Cómo dicen? ¡Bogaditas, dobro, dile, cojón y morir, dos telones, 186! ¡Primos de Matamoros hoy! ¡Que vimos ganas, chafodinos, dile y la güera! ¡Ellos son manchelos, eh, brazo! ¡Bogaditas, guay, guay! ¡Bogaditas, guay, guay! ¡Como dicen! ¡Ese perro de la granada, oe! ¿Para quién? ¡Para el migo, el traído y los intocables, que son es! ¡Picalán, el mayito, Pepe, Pizanas y el bocinas! ¡Para la manchera, de brazo! ¡Patos, logos, el piñón, oe! ¡Para la negra y la familia, Morales! ¡Que ve mancho, de brazo! ¡Leалы y los dos, enorme 186! ¡Palgo, mantra, mancho! ¡Manda de la llave, Isapa Sanche! ¡Y la banda a 600 nomás! ¡Vamos, Ulice y los tres, chaparros y la pepa y la banda a Galácar! ¡Estaloche! ¡Palgo, mantra! Para que mi pecho no te... Banda banditas de Coyotepec, como siempre. Inicen. Inicen. Para el lado y el pollo y los patitas, en la paz. Peñón de los años. Banda banditas de Coyotepec, como siempre. Mi compadre Celeste, chicas, treinta y tres. Mi compadre Guayabo. Solítese mi roda en la vencilla. Mi chicas doradas con muchos ahora. Eso. 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 La lote de Coyotepec, Johnny Ferri en Chapulín. Inicen la mano de Puebla. Para Ferri y la familia campeona. Chinita Jackson. Y la pinche Richie. Tuerte a mi corazón. Pero yo ya no. Fernando Paracala, Paracala. Chucky. Glorificador en la ciento ochenta y ocho. ¡Oe! Pancho. Y dice. Ese chango no se trae los ciento ochenta y dos. ¡Bien! La máquina de la salsa. Pancho. ¡Venga suave, venga suave! ¡Esa bala de la quinta calle! Para el nariz, para el negrito, para Mimini, Juanito. Para Jojo, para Laura, para Mateo. El zapatito y toda la banda. Andele Dorian. El esanchero de corazón. Víctor, mira su padre y la pequeña Vianney. Bonotorla y sonido manchón. ¡Juanito! La doble S. Susi, Sara, Sara y Susi. Y mi compadre Chucky, se nos calma. Mirilla la mojarrita, se los delones ciento ochenta y seis. ¿Cómo dice? El negro y los ángeles, se colones. ¿Cómo dice? Vejando el pequeño Diego. Mami, ve, a su papá, Dorian. Andele, compadre Mario. Mi compadre Anita. Una cepa griego, la otra. Para mi canalito, Mario, los fantásticos y venido el cuy. ¡Aiga! Ese crizo peñón de los dueños. Malpelón y los fantásticos hoy y siempre. Para Juan. Para Manuel y la familia. ¡Venga! Para Petito García, sonido, ritmo, la tiene mi compadre, mi manis. Esejado, Daniel, los guisos y vergüenzas de grasa. ¡Inice! ¡Superbanda, chenchas! ¡El Acapulco y toda la batandre! ¡Inice! Para Monse Nenunco, para... ¡Ay! Para Yosemir. Ellas son mancheras, ¿eh? Son... ¡Pancho! 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 ¡Pantinamos hacia adelante, señoras y señores! El cuento y conducto del sonido Pancho para seguir disfrutando de esta programación musical. Un saludo a todas las personas